¿Cómo viste la jugada del gol que no fue gol? La verdad que fue una situación complicada de llevar, creo que una jugada donde claramente era un penal para nosotros que no se nos dio. Después se ensució un poco con el tema del gol que no fue gol. La verdad que poco para hablar de eso porque fue algo poco habitual de ver. ¿Viste los movimientos de los jueces, tanto de línea como del juez, cuando se produce la jugada? La verdad que yo estaba lejos de la jugada porque pasó del otro lado de la cancha, mucho no entendía. Pero bueno, como te dije recién, fue una situación que pasa muy pocas veces y a veces es mejor tomar alguna distancia en ese sentido. ¿Y en el momento que estaban ahí con los jugadores de Chupanqui, qué era lo que se hablaba? No, creo que los jugadores de Chupanqui nos decían que no era gol, que si había algo que había pasado o era penal o era córner. Creo que fue lo que vimos un poco todo, pero bueno, ya está, ya pasó, tenemos que enfocarnos en lo que viene, que es lo más importante. No podemos cambiar pasado, así que nada, esperando el partido del viernes. Dijeron que se iban a retirar de la cancha los jugadores de Chupanqui, ¿decían eso? Sí, viste, yo trato de alejarme de esas cosas, trataba de no interactuar mucho porque encima tenía amarilla, entonces no quería meterme en ningún lío para no salir perjudicado yo, así que tomé distancia en todo sentido. Ahora nunca viste una situación así en una cancha. No, la verdad que no, no me tocó participar de algo así, pero bueno, el fútbol también tiene estas cosas que por ahí te sorprende y bueno, hay que estar tranquilo, hay que saber llevarlo y bueno, una lástima generalizando el partido porque nosotros necesitábamos ganar y creo que hicimos bastante mérito como para concretar al menos un gol y bueno, no lo pudimos hacer. ¿Y finalizado el partido tuviste la posibilidad de dialogar con el árbitro? No, 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 la verdad que no, porque por este motivo de que me habían amonestado muy rápido en el primer tiempo, tenía miedo que por ahí ellos interpreten alguna cosa mal y salir perjudicado, perderme un partido hoy es muchísimo, así que intenté tomar la mayor distancia posible. ¿Qué está faltando que no se pueda ganar de local? Creo que el funcionamiento está pareciendo más fluido que antes, tenemos ocasiones de gol, por ahí es poco habitual que un equipo te genere tantas situaciones de gol como las generamos nosotros, yo creo que afinando un poco la puntería somos un rival duro, si bien hicimos un solo gol, también nos convirtieron en uno, que eso habla de un equipo que tiene mucho compromiso a la hora de marcar, a la hora de defender, entonces tenemos que ajustar esa parte de arriba, en realidad de arriba no, de hacer el gol al que le queda y bueno, empezar de ir a agarrar confianza. Y el viernes un desafío importante, teniendo en cuenta que no solo juegan con el puntero, sino con un equipo que ganó los cuatro partidos, cosa que no es tan fácil en el fútbol argentino. Sí, no es tan fácil y más en esta categoría que por ahí se te cierran todos los equipos atrás, sabemos que Vera tiene jugadores de jerarquía de nombre, tanto como nosotros, así que creo que va a ser un partido lindo de ver, me lo imagino típico de la categoría, muy luchado, muy trabado, pero bueno, creo que el que se plante mejor en la mitad de la cancha va a tener más chance de ganar al partido. ¿En caso de ganar puede llegar a ser un salto para ustedes ya definitivamente para encauzarse hacia arriba? Sí, obviamente que apuntamos a eso, nosotros vamos a tratar de estar siempre ahí a la expectativa de todo, hasta que podamos consagrar algunos partidos seguidos de local, nos falta creo que tenemos esa cuota pendiente. Bueno, pero esto es un camino largo, recién se jugaron cinco fechas de 26 que son, así que estamos a tiempo de corregir, de mejorar y de sumar puntos.